¿Sobrevivirá allá abajo? Deja de respirar. Solo un tiempo. Se ahogará si no lo sacó de ahí. ¡No vayas, por favor! ¡Puedes morir! Es mi mejor amigo. ¡No! ¡Vamos, Sharkboy! ¡Sharkboy! ¡Sharkboy, despierta! ¡Lava Girl! ¡Lava Girl! ¡Lava Girl, por favor! ¡Lava Girl! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que crees que le ibas a hacer? Dormir y soñar un sueño mejor. Interesante. Explícalo. Quería que mis sueños se hicieran realidad. Quería que mis sueños se hicieran realidad. Pero solo soñé para mí mismo. Quería escapar de mi mundo real. Cuando el mundo me necesitaba para hacer un lugar mejor. Los sueños egoístas no se hacen realidad. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. ¿Qué haces? Cuando tus sueños han sido destruidos. Sueña un sueño mejor. Uno generoso. Adiós. Adiós. Sabía que esto pasaría y te salvó. No pude detenerla. ¡Mira! ¡Lava! Tenemos que llevarla a ese volcán. ¡Iré yo! Soy más fuerte y veloz. ¡No te quemarás! ¿Seguro que esto la salvará? Hará algo más que salvarla. Yo sé quién eres, Lavaquero. Mueres fuego. O una simple llama. Eres más que eso. Eres importante. Y necesaria. Por eso debes vivir. No eres destrucción. Sí. Tú no eres mala. Apártate. No eres luz. Eres luz. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? Energía. Por todas partes. Y no eres mujer. Gracias.